El ICA ha detectado varios casos de influenza equina en Villa de Leiva. Esta enfermedad vírica afecta las vías respiratorias altas de los caballos. Se caracteriza por tos, conjuntivitis, fiebre de corta duración y flujo nasal en muchos animales afectados cuando se producen brotes, pero nula mortalidad si no se producen complicaciones. Se propaga rápidamente en cualquier población no inmunizada. Esta no es una enfermedad zoonótica, por lo cual no afecta a los seres humanos. Sin embargo, se deben tomar medidas para prevenir el contagio. Pero no hay una restricción como tal de participar, de suspender las concentraciones equinas. Por el contrario, estamos haciendo un llamado a todos los caballistas y del gremio para que notifiquen cada una, que notifiquen la presentación de cuadros respiratorios en las perebreras o predios productores de esta especie. Las condiciones sanitarias de los ejemplares equinos son responsabilidad del propietario, por lo que se debe vacunar contra la influencia equina a todos los caballos a su cargo.